Y el dominado es... Vamos a invitar a Ana Mónica, a Oris, y a Magali, a Alemón Camero también. Preparen sus manos, que esto es emocionante, cada momento la emoción es más fuerte. Él llegó cuando tenía solamente tres años arriba. A él le gustaba estar acá en Irma, el estrujillano nació en esa hermosa tierra de la primavera. Y en la categoría mejor guitarra criolla, nuestro queridísimo compositor y mejor guitarrista, Adolfo Celala Arteaga. ¡Damos, maestro! Muéntenos, aplausos, o que sigan las palmas para él, merecidas. Recuerden ustedes el tema de Dogadón Bucelada, Cholita Norteña. ¡Mando a palcos para el maestro Dogo Bucelada! ¡Así! Tengo una chola en el Norte, así dice la conmoción del maestro Celala. Soy un honor, un honor para mí, y creo que venía para todos los que se sienten criollos y están en estas circunstancias hasta ahora. Soy una persona con mucha edad y de la cual tengo muchos amigos de la jornada mía. También del ramo de la criollín sin la guitarra, o del canto, o de esas cosas tan dangas que hace uno cuando quiere cañarse en su casa. Un gusto extraordinario para Oscar, para Fernando de toda la vida, con ese talento y ese terrorismo que cañábamos en la avenida Bancay, cuando estaba en el pingo, porque usted estaba chicote, estaba usted con todas las chicoterías de la mía. Entonces, hoy día debe sentirse usted feliz con todos los suyos, y solo recuerdo también a mi persona, para todos ustedes, con el cariño de siempre. Y a ustedes, señores, por haber venido, el más grande agradecimiento de esta persona modesta, y que en realidad siguen la brega hasta que yo les cita de él. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Celada. Guarda el sobre, guarda el sobre, maestro Celada. No se olvide de solicitar esta cosa importante. La palma, que no dejes de donar las palmas o de pichar sus palmas. Llegamos a la sexta categoría. En esta categoría se va a premiar al mejor cantador. Y los dominados son... Y los dominados son... ¡Gracias! ¡Nos vemos!